Hola a todos nuestros clientes y amigos Estoy en DHL, estoy aprovechando para hacerle un review a este teléfono Galaxy E7 Que vamos a mandar el día de hoy por paquetería Y bueno mira Cuando lo recibas lo vas a recibir así Y vamos la clásica pregunta que todos nos hacen Que si tiene esta palabra impresa en el teléfono efectivamente la tiene Como la estas viendo en este video no es necesario que lo preguntes en la sección de preguntas Porque si lo haces voy a tener que borrar esta pregunta Porque las políticas del sitio las prohíben Y también lo trae impreso en la parte de aquí Voy a tratar de hacer un acercamiento Ahí viene Digamos como que pintado Simplemente tu si gustas Le puedes raspar con la Con la Herramienta para sacar el sim Que viene en el teléfono Y va a aparecer por ahí la palabra que todo el mundo pregunta Bueno vamos a A desprenderle un poquito esta Capita protectora Lo vas a recibir así Y vamos a encenderlo Y vamos a encenderlo Como mencionamos Bueno ya viste como enciende Para que no tenga también duda alguna De como es como enciende Como es la pantalla de inicio Con esa palabrita por ahí Ese logotipo por ahí Insisto Ya lo están viendo en el video No es necesario Que lo pregunten Muy bien Aquí tenemos Un acercamiento a los acabados De como es exactamente Como van a recibir su teléfono Y bueno También hablábamos acerca En el anuncio De Las características De este terminal Y si exploramos Por aquí en las aplicaciones Como les mencionábamos ahí Ya descargamos esta aplicación famosa Que es Antutu Y vamos a darle click aquí En información del dispositivo Ajá Así es como lo van a recibir ustedes Ahí está la resolución De la pantalla Dicen que una imagen Vale más que mil palabras Pero yo creo que un video Vale más de mil imágenes Ahí tienen la memoria RAM Del equipo Ahí viene el número de núcleos Ahí viene la resolución de la pantalla Las cámaras 365 La versión de Android Para que vean las especificaciones Ustedes mismos De este teléfono Que están comprando También una vez que abre la caja Viene de esta forma Un pequeño folleto Veamos el pequeño folleto Que viene por ahí Viene su cable USB Su cargador Y su manos libres Entonces vamos a guardar Por aquí el folleto Cerramos la caja Colocamos el dispositivo Nuevamente Estamos listos para enviar Para que quede clarísimo La palabra que viene impresa Este por ejemplo Es el color azul Que nos han estado pidiendo bastante Y colocamos Entonces El protector Este Y nos está recordando Que lo estoy dejando encendido Voy a apagarlo Vamos a apagarlo Como conocen En todos los equipos Android Le decimos que si Y listo Desde luego Pueden ustedes Una vez que lo reciban Configurarlo en español Etc Y Esta es la manera Que van a recibir Su Telefono Galaxy E7 Y bueno Quiero hacer notar Que efectivamente Incluye Bluetooth Incluye Wi-Fi Y Su memoria interna Es de 4 GB Pero que desde luego Ustedes pueden expandir Con tarjetas de Micro SD Muchas gracias Por ver este video Y pues Felices compras En Mercado Libre Y espero Que hayan despejado Todas sus dudas Insisto Si ya vieron Alguna Característica En este video Y La prohíbe Que lo pregunte En la política De Mercado Libre Lamentablemente Tendremos que Borrar su pregunta Sin embargo Considero que Todos ustedes Nuestros clientes Son clientes Inteligentes Y si lo vieron aquí Es porque así Van a obtener Su equipo Que lo disfruten Hasta la próxima